Las obligaciones no han disminuido, entonces hemos tenido que irnos acumulando de créditos y deudas. Esperamos que esto nos genere los ingresos necesarios para empezar a ponernos al día. La generación de empleo, como lo repito, que es muy importante para la ciudad. Y sobre todo que esto va a ser una manera de contrarrestar la ilegalidad o los establecimientos que funcionan en la clandestinidad. Esto es un respaldo para aquellos establecimientos de comercio que funcionamos en legal y de vida forma, cumpliendo con todos los protocolos. Y que lo hacemos de puertas abiertas hacia los entes de control y hacia el público en general. Porque como nosotros teníamos que cerrar temprano, pues para nadie es un secreto que empezaron a pulular en la ciudad. Varios lugares clandestinos en donde las personas iban a continuar la ingesta o la fiesta o la reunión social. Que no podían hacer nuestros locales legalmente constituidos. Además de que aquí puede aplicarse todo el control necesario por parte de la policía y de los demás entes de control. La generación de empleo, como lo repito, que es muy importante para la ciudad. Y sobre todo que esto va a ser una manera de contrarrestar la ilegalidad o los establecimientos que funcionan en la clandestinidad. Esto es un respaldo para aquellos establecimientos de comercio que funcionamos en legal y de vida forma, cumpliendo con todos los protocolos. Y que lo hacemos de puertas abiertas hacia los entes de control y hacia el público en general. Porque como nosotros teníamos que cerrar temprano, pues para nadie es un secreto que empezaron a pulular en la ciudad. Y señalan que con esta nueva medida se podrá recuperar gran parte del empleo que en este sector se había perdido por la pandemia del COVID-19. ¡Gracias, baby!